No hace mucho que la princesa Leonor alcanzó la mayoría de edad. El pasado 31 de octubre, la hija de los reyes de España, Felipe VI y Leticia, cumplió 18 años. En poco más de un mes, ya ha disfrutado de los frutos de la libertad que da la edad adulta. Recientemente ha sido vista por primera vez en una salida nocturna, según informa la revista Bola. Las fotos son del 1 de diciembre, cuando la princesa decidió dar un paseo con sus amigas. Aunque no consume alcohol, según la misma fuente se la vio charlando y riendo con su círculo íntimo en la terraza de la taberna Murray, un conocido establecimiento zaragozano frecuentado por jóvenes. El grupo incluso compartió la cuenta, según Vanitatis, que también informa de que la velada terminó en un McDonald's cercano a la zona. Según la publicación inicial, la princesa de Asturias habría regresado a la academia militar sobre las 11 de la noche. Sin embargo el diario de Cádiz, sugiere que esa misma noche Leonor fue vista divirtiéndose como nunca, en una discoteca de Madrid. Así pues está por ver si, tras la salida con sus amigas en Zaragoza, tomó un helicóptero hasta Madrid, donde permaneció hasta las 5 y 30 de la madrugada. Para la ocasión, eligió un look de lo más relajado y juvenil. Con el pelo recogido, Leonor lució un abrigo negro con forro de franela a cuadros, combinado con una blusa de lana y un pantalón de cuero, una prenda que la reina Leticia suele llevar con frecuencia. Además completó su look con un largo pañuelo blanco que cubría por completo su cuello. En cuanto al calzado, priorizó la comodidad, optando por unas deportivas blancas.